La Fuente de Ocarnecí La Fuente de Ocarnecí La Fuente de Ocarnecí Con su poder me limpia a mí Oh Gloria a Dios me limpia a mí Ven y pausa y me limpia a mí Gozo su espera y con Jesús a mi celeste hogar, allí cual fuente de la cruz su amor a levantar. La fuente que ocarnicí con su poder me limpia a mí, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a sí, me limpia a mí. Levántame un árbol salvador sobre el montado hedor, deseo un lindo corazón que agrade al Salvador. La fuente que ocarnicí con su poder me limpia a mí, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a sí, me limpia a mí.